En primer lugar, si se va a pegar la placa de Ana, Alfredo, pasa por ella. En acto voluntario, voluntariedad para representarse en la fiesta del pueblo con las figuras de las tres manquías. Entonces, lo que pedimos es, lo que seguiré pidiendo Guadalupe, que ya es, la voluntariedad de la gente que está dispuesta a participar o a hacernos un poco la fiesta que tenemos. Entonces, eso, pedimos voluntarios, pedimos gentes animes, pedimos, o si queréis comentar algo antes de, estamos adentro a todo tipo de actuaciones. Yo desde mi experiencia personal, da lo mismo que seas joven, que seas vieja, que seas mediana, que seas como seas. Animo a todo el mundo a vivir la experiencia. Muy bien. Bueno, yo he venido a ofrecerme voluntaria, así que... Un poco, un poco del compromiso que tuviste conmigo personalmente, que estás en esta semana sonica, y la ofrenda que... Que me manifestaste de que quieres ser bondida, pues te vamos a brindar la oportunidad que en este momento, a través del autobótico, a los medios técnicos que tenemos a mano, que te ofrezcan al público, y que me supongo que te brindarán un espectacular aplauso por tu generosidad y por tu amabilidad a la de la ofrecerte. Permítame un segundo, que te ofrezcan al público, que te ofrezcan a la de la ofrección. A ver... A ver... ¿Cómo está? No, a ver... ¿Qué sabéis que está todo volviendo subido? ¿Qué sabéis que está todo volviendo subido? A ver... No, ya, no...